Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán a un detalle de ser jugador de Tigres. El uruguayo firmaría con el club felino por cuatro años. La negociación para que Fernando Gorriarán sea nuevo jugador de Tigres avanza a paso lento y solo un detalle en la propuesta contractual lo separa de ser el primer refuerzo felino para el clausura 2023. Los obstáculos que había desde hace semanas se han ido solventando, pero sigue uno todavía sin poder dar paso a la firma del contrato por cuatro años. Falta un pequeño detalle en el contrato para que sea el primer refuerzo. Había otros que se lograron sortear y ahora solo falta uno que se espera quede solucionado lo antes posible, reveló una fuente a Canal 6 Deportes. ¿Cuál es ese detalle? Son temas muy personales y de la negociación con su representante. Entre los clubes todo está acordado, pero es de los detalles pequeños que muchas veces hacen complicarse las negociaciones, reitero. De hecho, ese detalle tiene detenido el viaje de Gorriarán a Monterrey para someterse a las pruebas físicas y médicas, pues se esperaba que pudiera viajar este lunes e integrarse un día después a la pretemporada. Si ese detalle logra destrabarse de inmediato viaja a Monterrey para las pruebas físicas y médicas, se espera que no tarde mucho más allá de dos días y así pueda tener integración con el plantel en la pretemporada en Riviera Maya, indicó. En los últimos días Fernando Gorriarán quitó de sus redes sociales todo rastro de su vínculo con Santos Laguna y eso avivó las especulaciones de que ya era jugador de Tigres. Así es que, por lo pronto, el charrúa sigue aún en espera del visto bueno de su representante para viajar y estampar su firma como Tigre hasta el 2026. Por otro lado, equipo francés tienen la mira a Félix Torres de Santos Laguna. Después de ser titular indiscutible en la saga de la selección ecuatoriana de fútbol durante el Mundial Qatar 2022, Racing Club de Lens de Francia está interesado en Félix Torres. Así lo reveló el portal La Gaceta Express en su web, con ganas de reforzarse en la defensa central donde el trío Gradit, Danzo y Medina realmente no tiene recambio. R.C. Lens está decidido a contratar a un central profesional para suplir las ausencias de uno de los tres mencionados anteriormente. De hecho, Frank Hayes tuvo que resolver durante la lesión de Jonathan Gradit al inicio de la temporada para instalar a Masadio Aydara, lateral profesional, en esta posición. Una experiencia resolutiva que no piensa renovar el técnico del Lensois, que ha pedido expresamente a sus dirigentes la contratación de un central. Así, según la información que nos ha llegado, la escuadra francesa se ha posicionado sobre el internacional ecuatoriano Félix Torres, residente en el club mexicano Santos Laguna, y que disputaba el Mundial con su selección antes de ser eliminado tras la fase de grupos. Tras su gran Mundial, el jugador lagunero subió su valor de mercado hasta 6 millones de dólares. El ecuatoriano subió 2 millones de dólares desde su última cotización. Mucho tuvo que ver que se haya ganado la titular de la selección de Ecuador además de una de las figuras del club albiverde. Clubes de España, Portugal e Inglaterra también estaban detrás del ex Barcelona ecuatoriano, por lo que habrá que ver cómo avanzan las negociaciones con su club además del deseo del jugador de dar el salto al viejo continente.